De queso, jamón, y acá tengo guardados tomates cherry, así que voy a partir. Aquí terminé una, miren, se desparramaron para todo. Las cajas y todo, hay que esperar que abran las salas. Hola papi, ¿cómo hay estado? Voy a ir a mostrarles un poquito acá, a ver cómo... ¿Podrían estar haciendo hamburguesitas aquí? ¿Podrían hacerlo? Hola, mi familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal de Horacio y espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Familia, aquí andamos terminando de hacer las cositas. Me voy a poner al tiro, chiquillas, tengo un sueño, estoy muy cansada, estoy muerta. Pero tengo que terminar aquí porque ayer eran las 2 y me fui a acostar. Tengo sueño y todo, amigas, de verdad estoy... Pero bueno, ya voy a terminar porque el tiempo corre y a las 7 tengo que despertar. Leo se fue el gordo, son las 6.40 ya. Aquí a poco tiempo, chiquito, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo demás. Así que empecemos, sigamos. Bienvenida al blog más número 14, familia. Vean, así quedaron todos los regalitos. Me faltaron dos bolsas, chiquillos. No sé si la señora contó mal, no sé. Pero aquí quedaron, se ven súper bonitos. Así que ahora los voy a guardar aquí en la cajita. Señor, apurarme, apurarme que me falta mucho. Familia, vean, tengo todo aquí en cajitas arreglado. Ahora, acá tengo el jamón y el queso que ya lo había comprado, ¿se acuerdan? Es un trozo grande. Vean, de queso, jamón. Y acá tengo guardado tomate cherry. Así que voy a partirlos por la mitad y voy a hacer con estos, puras brochetitas de jamón, queso, cherries. Y las voy a ir poniendo aquí en la bandeja. Ahí tengo los queques. Señor, qué locura, qué locura. Sigamos. Aquí terminé una. Miren, se desparramaron para todos lados. Hice jamón, queso, 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 tomate. Qué locura, amigas. Qué locura. No sé cómo van a llegar, cómo los voy a sacar ni nada. Pero ahí están. Amigas, no saben el estrés que siento ahora. Me eché una peinadita, me cambié ropa. Ya tengo más o menos. Hice solo dos bandejas, no pude más. Me quedó jamón, queso, me quedaron cosas. Pero la verdad es que no. Doy más. Vean, ahí tengo las cajas con cosas. Ahí tengo las otras cajas. Acá dejé una como de pancito y la otra de los jamoncitos y eso. Y ya no puedo más, chiqui. Ya estoy muerta, de verdad. Aquí tengo los quequitos. Y ya, listo. Estoy terminando con mi devencia. Cinco minutos, dos minutos para que me pasen a buscar. Y irme al colegio. Quiero que se acabe luego este día, chiqui. Ya estoy muerta. Estoy en el colegio, ya respirando un poco, chiqui. Ya estoy en el tercer piso, ya subí todo. Ahí están inflando los juegos porque después tienen... Aquí tienen su fiesta, ahí están organizando las cosas. Y ahí ya tengo las cajas y todo. Hay que esperar que abran las salas. Y a mi casa cuando se acabe. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué pasa! 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 ¡Ay! ¡Qué... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué... ¡Qué pasa! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué... 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 ¡Qué pasa! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué pasa! ¡Qué... 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 Bueno, ya tengo un poquito más ordenado Ya tengo el bolso listo, amigas Tengo el bolso listo Vean, estas son las bolsitas Que son los niños que faltaron Y los regalitos que faltaron a entregar Solo me faltaba la losa Ya lo ordené al hijo Ahí tiene su bolsita Después que él limpie su escritorio Y ahí tengo listo Ahí tengo ropa que doblar, guardar Pero bueno, ya por lo menos mi casa está un poco mejor Voy a ir por el leíto, familia Por el leíto tengo mi pluma parada Voy por el hijo Porque yo creo que ya debe querer venirse Van a ser la once Voy a ir al tiro de vuelta Vuelta al colegio Esto ha sido una locura, familia De verdad que sí Ha sido una locura Pero ya una vez que tenga el leíto aquí Va a ser como Un relax Un relax, amigas Así que voy a ir a buscar al hijo Porque aparte que aquí no tomó desayuno Comió lo que comió allá Y lo que le van a dar allá en el colegio Pero El hijo cuando Tiene una mala costumbre el leíto Cuando hay cosas, cumpleaños Cosas así El leíto como que no come No aprovecha Ya chiquilla Ya logré salir de la casa Oh my god Que locura Voy a ir a buscar al leíto Debe querer venirse ya a la casita Así que voy a ir por el leíto Ya llegué a buscar al leíto Vean, saluda papi ¿Cómo hay estado? Bien Voy a ir a mostrarle un poquito acá A ver cómo está la cosa A ver Así está la cosa Ya estoy con el leíto Vean, tiene fuego inflable Hay payasito Ahí están los juegos Voy a ir solamente a buscar una hamburguesa Y cómo vienes a ver si Ah, mira, ahí tienes payasito Debe estar haciendo hamburguesita aquí Haciendo hamburguesitas Allá están los payasitos ¿Vamos? ¡A la locura! ¡A la locura! Aquí la vamos con el leíto Vean, está lleno Mil años más tarde Chiquillas, aquí está lavando Saqué ropa Aquí ya está seca Ya la doblé La fui a dejar Estoy guardando lo de acá Ya voy a aprovechar de Sacar las poleras del gordo Porque Él siempre tiene Todo desordenado Dónde se ponen las poleras Que están encima nomás Voy a sacar las poleras Ya que son manga larga Y le voy a dejar solo Las que son Manga corta Así que Eso es lo que vamos a hacer ahora Chiquillas Me siento cansada Me siento desgastada Desanimada Pero bueno Ustedes saben que El quehacer continúa Yo de verdad Me estiraría en la cama Y me dormiría una horita Pero no Todavía no hago ni almuerzo Así que A seguir Uy Vean, hay que aprovechar Estamos aprovechando el tiro Y el leo sacó toda la ropa Para guardar ya Lo que es de invierno Y dejar solo Lo de verano Así que En eso estamos Ahora Ya termina luego Para ver Para almorzar algo Chiquillas No he tomado ni desayuno Con eso les digo todo Ya van a ser las 2 de la tarde Y el cuerpo Me pide algo Ya hay que doblar Y para guardarlo todo Ahí arriba 2.000 años Así que eso Me hace sentir muy bien Y qué bueno que el leito Sepa que su mamá Estuvo ahí presente Cuando él Iba al colegio Cuando era chico Y siempre se va a acordar de eso Así que por ese lado Estoy bien contenta Y los niños quedaron Bien felices Así que eso Es bueno Así que familia Ya estamos muertos Una vez más Estamos acostando tarde No hemos podido Acostarnos temprano No hemos podido Descansar el cuerpo Así que Nos vamos al sobre ahora Buenas noches Gracias por haber estado Con nosotras En este día Un día más Así que nos vemos En otro videíto Nos vemos mañana En otro vlog más Chao familia Hermosa Nos vemos Recuerda dejar tu dedito arriba Comentar Suscribirse Si no lo has hecho Y todo eso Bye Las amo